Cuando salimos vimos que ya la nena estaba en el piso, los dos perros encima. El dueño del perro pensando que estaban, no estaban ellos, no había nadie. Todos los vecinos apelaron a los perros para tratar de salvar la nena. No se podía sacarlos, no había forma de sacarlos, le habían agarrado el cuello, la cabeza. Cuando los perros soltaban la nena, atacaban a los vecinos. Entonces todos retrocedíamos y de repente volví a agarrar la nena. Cerramos la puerta y se van. Se van a la vuelta. En la casa de la vuelta, entran y agarran un caniche. Si pasaban derecho, había seis criaturas, hubiese una masacre. Si uno lo termina o iba acá, uno lo para o iba adentro de mi casa. Y ella incluso se mete adentro del living. Y acá cuando me quiere cara, le sigo pegando. Sale, me viene a ayudar. Cuando viene, cae un auto, me dice, anda fíjate la chica que se está muriendo. ¿Qué chica le digo yo? Le dice que agarra los perros, me dice. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!